El Grupo Valle Sol pone a su disposición en Gijón un magnífico centro residencial para mayores en el que encontrará un entorno de dedicación, profesionalidad, esmerado servicio y cariño en el que gracias a la labor diaria de nuestros profesionales y a unas magníficas instalaciones, se sentirá como en su hogar y con la confianza de haber realizado la mejor elección posible para el cuidado de sus mayores. Grupo Valle Sol lleva más de 30 años dedicados al cuidado y atención de las personas mayores tratando de garantizar su bienestar y calidad de vida. Valle Sol orienta su actividad a la atención de personas mayores con plena autonomía, como a personas en situación de dependencia física y o psíquica, disponiendo de plazas residenciales distribuidas en habitaciones individuales y dobles, contando con todos los servicios y atenciones que una persona mayor pueda necesitar. El Centro Residencial Valle Sol Gijón está magníficamente ubicado en la zona residencial de Montevil junto al Hipercor, con una excelente comunicación con el resto de la ciudad. Cuenta con unas magníficas instalaciones y amplios jardines y zonas exteriores, con superficie total de 6.000 metros cuadrados y con una capacidad de 177 plazas residenciales, tanto para personas con plena autonomía como para personas en situación de dependencia física y o psíquica. En su hacer diario y su compromiso con los mayores y sus familiares, Grupo Valle Sol ha desarrollado la oferta residencial más amplia posible, ofreciendo dos tipos diferentes de estancia. Estancia permanente, que permite el acceso a sus centros residenciales para permanecer de forma continuada. Estancia temporal, pensada para la satisfacción de las necesidades que tienen las personas mayores o sus familiares, con motivo de una convalescencia, de un periodo de enfermedad, por un respiro familiar o simplemente porque el mayor quiere disfrutar de un periodo de tiempo vacacional. Valle Sol Gijón integra todos los servicios y procedimientos precisos para ofrecer a las personas mayores una atención con garantía y calidad muy diferenciada. Todo ello gestionado por equipos humanos altamente motivados y cualificados y unas instalaciones dotadas de los últimos adelantos técnicos y en constante adaptación para conseguir que nuestros mayores reciban el cariño, respeto y dedicación que se merecen. Valle Sol, siempre a la medida de sus necesidades.